Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y nos va a ayudar a resolver muchos ejercicios de fuerza. Es algo raro, pero la distancia lo vamos a utilizar para finalmente encontrar fuerzas. ¿Por qué? Porque del vector posición, que es un vector cualquiera tal como lo hemos trabajado, que va a tener una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Y, por lo mismo, al tener claro eso, sabemos que va a tener un versor y tongo y un versor j-tongo, este vector va a estar asociado en sí al desarrollo, entonces, de la búsqueda de un vector cuando yo tengo dos puntos o dos coordenadas, tanto en el plano como en el espacio. Entonces, lo primero que vamos a desarrollar en estos tipos de ejercicios es la identificación de esos puntos, en este caso, le vamos a llamar a uno un punto A, el punto A, que va a tener, tal como indicamos, una coordenada en el eje X y una coordenada en el eje Y. Y luego vamos a tener el otro punto en el plano o en el espacio, que va a ser nuestro punto B, que va a estar dado por una coordenada, va a estar dado por una coordenada B y una coordenada Y. Entonces, nosotros vamos a tener un vector que, de alguna manera, va a tomar nuestro punto A, va a tomar nuestro punto A, y también se va a hacer cargo del punto B, y va a unir esos dos. Esos dos puntos, va a unir esos dos puntos, va a unir esos dos puntos, va a unir esos dos puntos, mediante un... Entonces, como les comentaba, voy a tener dos puntos... Otro compañero más, es que cuando uso el lápiz para rayar, y alguien ingresa, no me permite aceptarlo con el lápiz, cuando tengo este lápiz. Entonces, como les comenté, nosotros vamos a tener un punto A y un punto B, de estos dos puntos, voy a tener que generar un vector. Ahora, muchachos, vamos a tener que ser muy astutos en qué vector voy a necesitar, porque yo podría considerar un vector que vaya desde A a B, pero en otra ocasión podría ser un vector que va desde B a A, y aquí es donde nosotros vamos a tener que tener ese cuidado, leer bien el ejercicio, leer bien lo que nos piden, y después de eso, yo voy a poder generar esto, este es el vector posición, nosotros indicamos el vector posición con esa R, y obviamente va a estar dibujada así en negrita. Pero esa R, si se da cuenta, tiene abajito un subíndice, y ese subíndice son dos letras, y efectivamente son las coordenadas de los puntos que nosotros nos dimos. Aquí tengo en primera instancia la coordenada A y la coordenada B. Si yo leo esto, de inmediato usted va a decir, ah, lo que nos quiere decir ahí, que hay un vector, un vector posición, un vector posición, por eso está esa R, que inicia en el punto A, y finaliza en el punto B. Si ese vector hubiese quedado de esta manera, B, A, es todo al revés, el vector iniciaría, el vector iniciaría en el punto B, y llegaría al punto A. Ahí siempre nos va a decir, entonces, cuál va a ser el orden que tenemos que dar a nuestro vector posición. Pero si es R, A, B o R, B, A, va a depender, finalmente, del ejercicio y lo que nos estén preguntando. Normalmente, si hay un elemento, por ejemplo, hay un automóvil. Y te dicen que ese automóvil se está levantando con un cable, con cierta fuerza, acá, que está acá arriba, el elemento que está levantando este cable. Ahora nosotros tenemos que ver qué nos preguntan. Nosotros a este le vamos a llamar el punto A, y a este le va a llamar el punto B. Aquí, justamente, donde está conectado ese cable, porque estamos analizando el cable. Si nos preguntan, determine la fuerza, o el vector fuerza, que genera el cable para levantar el auto, nos están diciendo de inmediato que nosotros tenemos que llevar nuestra concentración para este desarrollo, acá, al auto. Por ende, como un cable está sometido a tensión, yo hace unas clases anteriores, en las primeras clases les dije que cuando un elemento está sometido a tensión, nosotros vamos a indicar, entonces, que ese vector sale de su diagrama de cuerpo libre. Y justamente nos estaban preguntando lo que pasaba en el auto. Por lo mismo, yo a este vector posición, lo voy a llamar el vector A, B. Caso contrario, nos podrían preguntar, determine el vector fuerza que genera el elemento del puente grúa, que estaba acá arriba, para levantar el elemento. Entonces, ahí, no puedo estar pensando en este vector posición A, B. Sino que ahora digo, no, pues el vector que estoy analizando, el vector que estoy analizando, va de B, va de B, A. Entonces, ahí, mi vector posición cambiaría. Sería el vector posición R, B, A. Cambio acá abajo, era el vector posición R, A, B. Entonces, obviamente lo vamos a ir viendo con otro ejercicio, ya con un dato, pero quiero que se quede con esa, con esa información. Como es de conocimiento, un punto, nos entrega una coordenada, no entrega una coordenada. Esa coordenada, A, y esa coordenada, B. ¿Ok? Esa coordenada, A, tiene una coordenada en X, una coordenada en Y. Tal como está acá, ahí está su punto A. Tiene su coordenada con respecto al eje X, y tiene su coordenada con respecto al eje Y. Ahí está. Que puede ser, por ejemplo, 3, coma, punto y coma. Les dije que lo separara siempre con un punto y coma. Ahí. Y para el punto B, también tiene una coordenada. Podría ser 8 y 7. Son coordenadas, son números. Puede ser 4,5, 7,8, 3, etc. Entonces, una vez que ya conozca bien cuáles son las coordenadas, usted tiene que usar siempre esta plantillita. Siempre va a ser este proceso. Independiente si los valores son negativos o no, siempre va a usar esto. ¿Qué es esto? Dependiendo cuáles son sus puntos de inicio y término, en este caso es A, inicio, y B, de llegada. ¿Cómo se opera? Es para obtener el vector. Para obtener el vector posición, siempre va a ser la coordenada X, donde llegó. Entonces, aquí usted baja, 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 y dice, ah, mira, llegó a este punto, que era 8. Entonces, ahí usted va a poner un 8. Menos la coordenada, menos la coordenada, donde inició. Ah, ¿dónde inició esto, profesor? ¿No? Ya, por ejemplo, espera, 3, 4. ¿Dónde inició? Ah, profe, inició aquí, en X, en X sub A, que era igual a 3. ¿No? Porque recuerda, ahí está la coordenada en X. 3. Y sería aquí 3. Para el punto B. Para el punto B. era 8 en X. Y para el punto A, era 3 en X. Lo cierro en un paréntesis, y siempre hay ese negativo. Y, esta primera parte, que estamos trabajando con el eje X, usted lo va a asumir, asociado al y-tongo. Al y-tongo. Después nos vamos, siempre analizando también, el eje Y. El eje Y. ¿Qué pasa en el eje Y? Me dice, mire, de la coordenada, de llegada de su nuevo vector, de su vector A, B. Inician A, y termina B. Entonces, lo primero, ¿Ah? Lo primero, es determinar, la coordenada, ¿Ya? Del punto B, con respecto al eje Y. Entonces, ahí nosotros, decimos, profe, ahí, usted tiene un 7. Ah, entonces aquí sería, 7. Menos, la coordenada, Y, ¿Ah? Del punto A, aquí. hay 4. Y acá, entonces, reemplazo por ese 4. ¿Ah? Finalmente, ¿Qué me quedaría como resultado? Bueno, 8 menos 3, 8 menos 3, 5, y tongo, más, porque aquí está ese más. ¿Ah? Si el resultado al interior, me hubiese quedado negativo, bueno, ese más se transforma en negativo, claramente. ¿Ah? Y por este otro lado, tengo 7 menos 4. ¿Ah? Y ese será, su vector posición, ¿Ah? Que ese vector posición, R, A, B, 5, y tongo, más 3, j, tongo, ¿Ah? Yo también, y eso lo vamos a hacer en más de alguna ocasión, yo quizás, eh, quisiera, quisiera, calcular el largo de ese vector, ¿Ah? ¿Cómo sería el largo de ese vector? ¿Ya? ¿Cuál sería la magnitud de ese vector? Yo quiero saber eso, que puede ser el largo de ese cable que uníamos el puente grúa con el auto, ¿Ah? Quiero tener esa información, ¿Ah? ¿Y cómo se desarrolla eso? Bueno, en vez de un vector, nosotros vamos a sacar la magnitud de A, del vector, la magnitud del vector AB, ¿Ah? La raíz cuadrada de 5 al cuadrado, más 3 al cuadrado, igual que antes. Entonces usted va con su calculadora, dice la raíz cuadrada, abro paréntesis, de 5 elevado a 2, más 3 elevado a 2, cierro paréntesis, ¿Ah? Y el resultado, va a ser 5,83. Tendríamos que ver, ¿Qué unidad tienen esto? Porque podrían ser pulgadas, kilómetros, metros, centímetros, yardas, ¿Ya? Lo que fuese, ¿Ah? Acompañamos acá, por ejemplo, metro, ¿Ah? Metros. 5,83 metros. ¿Ah? Va a ir dependiendo entonces, ¿Ya? Cada ejercicio, con su unidad respectiva. Pero ya tiene, ya ese, ya sabe que puede obtener, R, A, B, y si tiene el vector R, B, tiene también, la magnitud, de A, B. Y además, ¿Qué más podríamos obtener ahí? Profesor, podríamos obtener, el vector unitario, de A, A, B, porque como usted ya tiene un vector, el vector, R, A, B, lo divide, por la magnitud, del mismo vector, y usted ya, tiene, el vector unitario. Y eso vamos a desarrollar, un par de ejercicios con eso, porque a ese vector unitario, después, lo multiplicamos por, por ejemplo, un, una, una fuerza, una magnitud de fuerza, y estaríamos. Acá, un ejemplo, dice, el cable, entre los puntos A, entre los puntos A, y B, entre esos puntos A y B, ejerce una fuerza de, 800 N, o sea, ese cable, tiene una tensión, una tensión, de, 800 N, sobre la parte superior, de la torre de televisión, separe la fuerza F, en sus componentes, usando el sistema de coordenadas, que se indica. El sistema de coordenadas, que se indica, lo vemos acá, me dice que, este va a ser su, elemento, su inicio, su coordenada, 0, 0, para la derecha, encontramos X, y hacia arriba, encontramos Y, ese es nuestro eje de referencia, ¿ya? Ojo, que la tensión, lo va a encontrar aquí, una tensión de, 800 N, y acá, de 800 N, en este caso, lo que nos están preguntando, está asociado, al cable de televisión, ¿ya? Al cable, que sostiene, esta torre de televisión, no nos están preguntando, por, el elemento, que está soportando, el cable, en el suelo, ¿ya? Si fuese así, estaríamos analizando esto, en este caso, nos interesa esto, eso es lo que yo les digo, que tienen que estar atentos, a qué le están pidiendo, y dónde van a desarrollar, este vector posición, ¿ya? Que lo vamos a usar, en muchas oportunidades, como en esta, porque finalmente, me están preguntando, ¿qué pasa sobre, esta torre de televisión? ¿ya? Entonces, lo que yo necesito, es, este vector, ese vector, el vector, posición, vamos a escribir, el vector, el vector, posición, A, B, ¿ya? Y tal como le indiqué, necesariamente, tengo que encontrar, las coordenadas, ¿ya? Las coordenadas, de ese, de esos dos puntos, o sea, necesito la coordenada, ¿ya? del punto A, profesor, las coordenadas, en el punto A, son las siguientes, si usted avanza, ah, no alcanzo a avanzar, en X, profesor, o sea, podríamos decir, que A, tiene, en X, cero, ahí está, X igual a cero, punto y coma, porque ahora voy a dar, la coordenada, del punto A, pero en el eje Y, y la coordenada, es, ochenta, ahí dejamos, ochenta, que justamente, es el alto, de la torre, y afuerita, dejo, la unidad, que estaba en metro, ahí está, con eso, ya tengo, la coordenada A, y ahora busco, la coordenada B, la coordenada B, en X, avanzo, en el eje X, y avanzo, cuarenta metros, ¿no? cuarenta metros, hacia, el eje Y, por ende, aquí sería, cuarenta, ambos positivos, ojo, no, no tengo negativo acá, Jenny, ¿cuál es la coordenada, con respecto al eje Y? Profesor, ahí es, cero, es, ¿no? Ahora, tal como indicaba anteriormente, usted utiliza la planilla, ahí está su planilla, ¿ah? ahí está su planilla, entonces, la planilla, ¿qué dice? Busque, la coordenada en X, del vector, donde llega, del, de la coordenada, donde llega, en este caso es, XB, la coordenada X, del punto B, porque ahí está llegando, el vector, que sería, me voy acá, donde yo escribí, las coordenadas, y sería cuarenta, tendría, cuarenta, menos, voy a dejarlo con paréntesis, para copiar igual que abajo, ¿no? Me dice la coordenada, X, del punto A, me voy a mi coordenada, que ya la tengo escrita, y veo que la coordenada, en X, del punto A, es, cero, y tengo, más, se dice, busque la coordenada, Y, del punto de llegada, o sea, del punto B, me voy nuevamente acá, y, nos damos cuenta que, es cero, ¿no? Esa es la coordenada, Y, del punto B, cero, menos, la coordenada, Y, del punto de inicio, o sea, de, el punto A, que recuerde que hay un vector, R, A, B, inicia en A, y llega en B, ¿no? Sería, ochenta, J, tongo, ¿qué tendríamos acá? El vector, posición, R, A, B, tendríamos, un vector, posición, describo así el vector, con este paréntesis, llave, sería, cuarenta, menos cero, profesor, ahí es, cuarenta, como es un vector, lo acompaño con su versor, y tongo, más, pero, profesor, no ponga más todavía, porque mire, adentro es, cero, menos ochenta, o sea, el resultado va a ser, menos ochenta, y menos, por más, es menos, menos, ochenta, j, 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 tongo, j, j, tongo, ahí nosotros tenemos nuestro vector posición, tal como le indiqué anteriormente, usted puede aprovechar este mismo impulso, es decir, ya que estoy acá, voy a calcular entonces, la magnitud de este vector, la magnitud del vector, posición, R, A, B, que tendríamos, sería, cuarenta, al cuadrado, más, ochenta, al cuadrado, y el resultado, raíz cuadrada en mi calculadora, abro paréntesis, cuarenta al cuadrado, más, ochenta, al cuadrado, cierro paréntesis, me da, el resultado de, ochenta y, nueve, coma, cuatro, cuatro, dos, cuatro, cuatro, dos, metros, o sea, yo aquí ya podría dar una respuesta, en caso de que me hubiesen preguntado, el largo del cable A, B, ahí tengo la respuesta, ochenta y nueve, coma, cuatro, cuatro, dos metros, alguien me puede decir, profe, era más fácil hacerlo por Pitágoras, y tiene el tiro, sí, pero esto también aprovecho, ya que necesitaba, esta información, aprovecho de, de obtener al tiro también esto para, lo siguiente, porque todavía, no he podido dar respuesta, me dice que, tengo que entregar, a, la fuerza F, en sus componentes, y aquí viene lo que le había comentado, y aquí viene, el trabajo de transformar, toda esta información, aprovecho de obtener el vector unitario, del vector A, B, recuerde que el vector unitario, nos decía que, nos iba a entregar la dirección, de un vector, porque la magnitud, de un vector unitario, es igual a uno, a, B, entonces, aquí yo tendría, cuarenta, y tongo, dividido por ochenta y nueve, coma, cuatro, cuatro, dos, menos, aquí tengo que respetar los negativos, porque estoy hablando ya de un vector, menos, ochenta, j, tongo, dividido por, ochenta y nueve, coma, cuatro, cuatro, dos, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy, solamente, calculando, el vector unitario, que lo vamos a dejar aquí, el vector unitario, ojo, que después abajo está todo ordenadito, pero, igual quiero que lo vaya viendo, cómo se va desarrollando, para que usted lo tenga claro, y esto también, también este procedimiento, se da cuenta que puede ser desarrollado, en el Excel, y va a ser más fácil, porque es cosa de, restar este con este, muy mecánico, este procedimiento, ¿no? Tendría, cuarenta, dividido ochenta y nueve, por cuatro, cuatro, dos, el resultado es, cero coma, cuatro, cuatro, siete, y tongo, porque estoy hablando de un vector, ¿no? Menos ochenta, dividido ochenta y nueve, punto, cuatro, cuatro, dos, ¿no? Más, menos, 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 porque, negativa acá, menos, cero coma, ochenta y nueve, cuatro, j, con un, ¿no? Ahí, obtuve entonces, mi vector unitario, yo te voy a decir, profe, ya, pero, ¿qué obtuvimos con ese vector unitario? ¿Qué sacamos con ese vector unitario? Creo que escuché a alguien. Profe, me consulta, es una U, ¿cierto? Es una U, sí, hay algunos, hay algunos libros que lo describen como una U, y otros libros que la describen como una E, es el vector, vector unitario, ¿ya? Recuerde que el vector unitario, ¿ya? Nos indica solamente dirección, porque la unidad de magnitud es igual a uno, entonces este vector unitario va a estar acá, lo voy a hacer un poquito más, va a estar aquí, pero no es que esté solamente aquí, ¿ya? Puede estar aquí, puede estar acá, puede estar ahí, puede estar ahí, puede seguir acá y puede estar acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque él me indica una dirección, ¿ya? Solamente una dirección, no una magnitud, ¿ya? Entonces yo ya tengo la dirección, de ese vector, y ya que me están pidiendo, de alguna manera, ese vector, F, debido a que me están preguntando las componentes del vector F, ¿ya? Yo puedo hacer lo siguiente, digo, a ver, si yo quisiera, el vector fuerza, ¿ya? Si yo quisiera el vector fuerza, que en este caso es mi incógnita, ¿ya? Yo puedo hacer lo siguiente, puedo decir que, el vector unitario, de A, a B, el vector unitario, de A, B, yo lo obtuve desde, el vector posición R, con su magnitud, pero yo podría hacer esto, en vez de R, hablo de fuerza, Correcto, qué horrible me queda esa F, deje borrarla, ¿ya? Yo podría, ¿ya? Yo podría, trabajar también entonces, con el vector fuerza, dividido por su magnitud, ¿ya? Y muchachos, la fuerza, como magnitud, la conocemos, ahí está, 800, el vector unitario, lo conocemos, ahí lo tenemos, ese también lo tenemos, lo tenemos, ese, es nuestro incógnito, entonces, ¿qué voy a hacer? Profesor, despeje, entonces, a usted le va a quedar, esa F, como, vector fuerza, por el, el otro lado, le va a quedar, el vector unitario, y esa F, que está, dividiendo, pasa multiplicando, ah, genial, entonces, borro acá, y digo, eh, necesito, desarrollar esto, necesito desarrollar esto, y, lo desarrollamos, lo desarrollamos, ¿ya? ¿Qué tendríamos? Tendríamos, 800 newton, ¿ya? Multiplicando, recuerde que estoy multiplicando un escalar, por un vector, y eso, la primera clase, no, la segunda clase, indicamos que se podía hacer, ¿ya? y eso, lo multiplico por, 0, 4, 4, 7, y, tongo, menos, 0, 0, 0,8, 9, 4, j, tongo, y, con eso, estamos, a la puerta, ¿ya? de tener el resultado final, ¿ya? recuerde, 800 newton, recuerde, un vector unitario, no tiene unidad, es un vector, adimensional, ¿ya? porque usted, dividió, el vector posición, que tenía metro, y lo dividió, por su magnitud, que también tenía metro, metro arriba, metro abajo, lo eliminamos, entonces nos queda, adimensional, entonces, lo que vamos a obtener acá, va a ser un nuevo vector, y vamos a mover esto, vamos a mover esto, lo vamos a dejar acá, que fue un, un recuerdo, de lo que desarrollamos, y, ahora, el vector fuerza, A, B, voy a tener sus coordenadas, sus coordenadas, del sistema, ¿ya? que nos pedía, entonces sería, 800, por 0.447, entonces, en X, voy a tener, 300, 357, 6, y tengo, menos, 800, multiplicado, por 0.894, 715, 715, j, tongo, voy a moverlo, un poquito, para que, se vea, profe, una consulta, dígame, el, 357, a mí me da negativo, ¿por qué? usted lo pone positivo, espéreme, a, control Z, control Z, le respondo de inmediato, voy a sacar esto, porque esto ya lo sabemos, de dónde viene, y, tomo este, ahí, porque me faltaba la unidad, Newton, eh, ¿cómo le da negativo, el 357? Lo meto así, tal cual estaba en la calculadora, 800, paréntesis, el 0, 447, menos, el 0, 89, 4, 800. No, 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 estás haciendo otra cosa, estás haciendo otra cosa, recuerda que la multiplicación, de un escalar, con un vector, es, eh, componente a componente, o sea, tú tienes que multiplicar, los 800, voy a volver atrás, usted tiene que multiplicar, estos 800, por, los 0, 4, 4, 7, y usted tiene, ese resultado, después, los 800, eh, ahora entendió bien, los 800, por ese resultado, claro, yo lo metí toda la calculadora, y me da negativamente, ahí tiene que ir, parte por parte, veamos, qué escribió, oh, me pregunta, cómo saqué esta U de arriba, hace rato, no saqué, estimado, eso lo hicimos, mediante, el vector posición, dividido por la magnitud, del vector posición, lo mismo que hice multiplicando, lo hice dividiendo, componente X, dividido por su magnitud, componente Y, dividido por su magnitud, o sea, para llegar a este, 0, 4, 4, 7, yo tomé, 40, y lo dividí por 89, para llegar a ese, 0,89, tomé ese, 80, y lo dividí por ese 89, así llegamos a ese valor, ¿no? Ya, entonces, voy a, voy a eliminar esto, y voy a traer, este para acá, la, la, estimada, ¿no? Entonces, recuerde, que para el vector unitario, eso, esta parte, fue, 40, dividido, 89, coma, 4, 4, 2, y para esto, fue, los 80, dividido por los 89, 4, 4, 4, 2, ¿no? Y obviamente, como estamos trabajando con un vector, y tongo, j tongo, ¿no? No se le olvide eso. Y, para obtener, ese vector, fuerza, este, lo obtuvimos de, 800, multiplicado por ese, 0,447, ¿no? Algo me puede decir, profe, y si yo ocupé, hice esto, lo multipliqué por, 40, y lo dividí por, 89, 4, 4, 2, es lo mismo, es que esto, es la componente, x, de su vector posición, use esto, o esto, va a llegar al mismo resultado, ahí me ve usted, que le es más fácil, ¿no? Ya, muchachos, voy a borrar esto, ¿no? Voy a subir esto, y aquí está, lo que le estaba comentando, ahí está todo el desarrollo, ahí están, cuáles son las fórmulas, que usted tiene que utilizar, ¿no? Si se da cuenta, esto, yo también lo puedo describir, entonces, como el vector, fuerza, AB, dividido por la magnitud, AB, que es lo mismo, y por lo mismo, acá, se hace esa división, lo que hicimos, ¿ya? en su momento, cuando tiene usted, esas dos líneas, ¿ya? verticales, significa que está trabajando, con la magnitud de ese vector, con la magnitud de ese vector, entonces, eso es lo que estamos desarrollando nosotros, ¿ya? esto es lo que desarrollamos nosotros, es, que tengo, un cable, que está conectado a un punto A, y estoy generando una fuerza, desde el punto B, ese vector unitario, que aparece, aquí, ¿no? ese vector unitario, está, en todo lo largo, de esta, de este cable, ahí, ahí, porque es un vector unitario, me dice solamente dirección, ¿no? entonces, ahí está, su vector unitario, ahí está, la magnitud, de la fuerza, y aquí está, el vector fuerza, pero el vector unitario, tal como se los dije, anteriormente, yo también lo puedo obtener, de, el vector posición, no sé, por lo mismo, en esta, diapositiva, les señalo eso, vector, posición, dividido por su magnitud, multiplicado por, la magnitud de la fuerza, usted tendría, el vector fuerza, y recuerde, si le estoy, pidiendo, el vector, unitario, el vector unitario, del vector, posición R, ¿ya? dividido su magnitud, significa, que usted tiene que buscar, la componente, X, y lo divide, por su magnitud, más, A, y tongo, porque estamos trabajando, con un vector, más, R sub I, dividido por su magnitud, J, tongo, ¿qué hice acá? dividí, cada componente, del vector posición, por R, y después, cuando usted tenga, que hacer esto, la fuerza, operando aquí, multiplicando un escalar, por un vector, ¿cómo quedaría? profe, esa F, quedaría multiplicando, a la componente, X, de su vector, ¿no? porque usted, lo que está buscando aquí, es el vector fuerza, recuerde, ¿no? entonces, ahí tendríamos, nuevamente, la magnitud, multiplicado, por el, la componente, I del vector unitario, J, tongo, no hagan lo que hizo, no me recuerdo, su compañero, que, él, primero, resolvió lo que estaba dentro del paréntesis, sumando y restando, ¿ya? y lo que está haciendo ahí, está mezclando, y tongos con jotatón, está mezclando, peras con manzana, aquí se puede meterlo entero, el 800 lo multiplicaba, las dos cosas, eso es lo que dice, ¿ya? entonces, eso está mezclando ahí, peras con manzana, está mal, sí, pero, lo bueno, que ella sabe que está mal, y aprendió, y ahora no lo va a volver a repetir, porque él sabe, y nosotros ya todos sabemos, que, la magnitud de la fuerza, tiene que ir, multiplicando, a una componente, tengo ese valor, ese valor, está asociado al hitongo, listo, el primer resultado, segundo resultado, multiplico, la magnitud de la fuerza, y lo multiplico, por la componente, I, del vector posición, y ese, es el resultado entonces, que voy a tener asociado, al jotatongo, y si esto fuese en 3D, bueno, más, U, de Z, y lo acompañamos, por el catongo, y esto sería nuestro, vector posición, ¿ya? y ese sería nuestro, vector posición, entonces, va a haber una serie, de ejercicios, ¿eh? que nosotros vamos a poder, desarrollar, gracias a esto, ¿eh? desde lo más sencillo, hasta, no sé, buscar la distancia, entre, dos, dos elementos, ¿ya? no sé, pues tengo, un, un ejercicio, en donde, en el plano, aquí, hay un objeto, ¿ya? y aquí, hay, un radar, ¿ya? yo podría buscar, cuál es la distancia, desde este radar, a ese objeto, si yo conozco, la coordenada, de ese objeto, y la coordenada, de mi torre, de, o mi radar, ¿ya? pero necesito, conocer, coordenadas, ¿ya? eso es, indispensable, pudiendo ser, ¿ya? y si está, en 3D, también necesito, las coordenadas, en X, en Y, y en Z, ¿no? ahora, también, tenemos, otro, otra operatoria, que no la hemos visto, ¿ya? y, esta operatoria, don Jorge, ¿me consulta? sí, eh, esto es, lo que hizo antes, como, como aparte de, de cuando uno usa la trigonometría, daría el mismo resultado, si no tienen un ángulo de ese triángulo, que se forma, si uso la trigonometría, y con esos 800 newton, estaría como lo mismo, sí, exactamente, totalmente de acuerdo, ¿ya? sí, no se lo recomiendo tanto, porque eso, le sirve bien, y es más fácil, cuando su eje, de referencia, ¿ya? justamente, está, como en este ejercicio, que vimos anterior, esté aquí, ahí, pero puede ser, que en otro ejercicio, ¿ya? y por eso, no se los recomiendo, tanto, que lo hagan de esa manera, puede que, el eje coordenada, que le entreguen, esté ahí, ¿ya? o, el eje coordenada, esté, acá, ¿ya? o, el eje coordenada, esté ahí, o el eje coordenada, esté allá, entonces, no le recomiendo, pero si, le agrega, y le suma, esos espacios, va a llegar a los mismos valores, y como le digo yo, yo, en el certamen, le pido que me entreguen, un resultado, ¿ya? ahí, usted, busque la mejor manera, y que se le, se le, se le haga más sencillo, resolver el ejercicio, y si, mediante, esta trigonometría, se le hace más sencillo, bienvenido sea, entonces, ahora vamos a ver, eh, los diferentes, productos, ¿ya? que, son operatoria, tengo el producto, punto, conocido como producto, escalar, y el producto cruz, que también es el producto vectorial, en primera instancia, vamos a, hablar del producto punto, o producto escalar, ¿no? El producto punto, eh, específicamente, lo vamos a utilizar, con una finalidad, de encontrar un ángulo, ¿ya? ese va a ser, como los grandes ejercicios, que vamos a desarrollar, va a ser, tratar de buscar un ángulo, ¿ya? ¿y qué ángulo es ese? el ángulo que se forma, entre dos vectores, entre dos vectores, aquí tengo un vector U, y hay un vector V, que vienen desde acá, ¿ah? que vienen, dos vectores en el plano, ¿ah? dos vectores en el plano, tengo, un vector, U, V, dado, por, una componente, X, y tongo, más, una componente B, en el eje Y, ¿ya? J, tongo, y por otro lado, tengo, el vector, U, por eso la cosa sombrita, que está, constituido, por una, U de X, y tongo, más, U de I, j, tongo, y a partir de estos dos, de estos dos, eh, vectores, yo puedo obtener, ese ángulo, ¿ya? déjenme dos segundos, que me están pidiendo, entrar, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito? ¿ya? Para este ejercicio, usted ya se da cuenta, que vamos a necesitar, en este caso, la magnitud de B, y la magnitud, de U, y la magnitud de U, ¿ah? Acá está, la magnitud de U, la magnitud de V, ¿ah? Con eso, tengo mi, ángulo, coseno, de teta, o, específicamente, teta, ese es mi ángulo teta, el otro es coseno, pero, si se da cuenta, todavía me está molestando ahí, ¿ah? Todavía está molestando, ¿ah? Porque, no tengo el ángulo, ¿ya? Entonces, para poder obtener el ángulo, para poder obtener el ángulo, tengo que despejar, ese ángulo teta, y para despejarlo, diría, que el resultado, me va a quedar, coseno, a la menos uno, de, el vector U, producto punto, por eso aparece ese punto, bien marcadito, ¿ah? Operando el producto punto, entre el vector U, y el vector UB, y dividido, por la magnitud de U, y multiplicado por la magnitud B, arriba es un producto punto, y abajo es la multiplicación de dos números, recuerde que este es una magnitud, es un número, ese es una magnitud, es un número cualquiera, y arriba, yo tengo, ¿ah? vectores, y tengo que operar esos vectores, ¿cómo se opera? Lo vamos a ver a continuación, pero, en primera instancia, quiero que tengan claro, que, de esta ecuación, de, esta ecuación, nosotros tenemos, esta que es, la que vamos a utilizar, ¿ah? Abajo, es sencillo, si se da cuenta, multiplico, aquí por ejemplo, este U me va a decir, que son, ocho metros, y acá me va a decir, que son cinco metros, abajo entonces, sería, ocho, por cinco, o sea, el resultado abajo, es cuarenta, ¿ah? Y arriba, eh, no lo sé profesor, pero ahora lo vas a ver, ¿ah? El producto, dígame. Para este ángulo, se empieza a ocupar, las funciones, a la menos uno, eh, siempre que usted, quiera despejar, el coseno, o el seno, van así, porque recuerden, de esto, ¿cómo obtengo eso? En primer lugar, tendría, U, vectorial, V, vector, ¿ah? Me quedaría, dividido, este, que está multiplicando, a este, y a ese, ¿ah? Tanto, U, magnitud, como, V, magnitud, que estaban multiplicando, pasan dividiendo, y por este lado, me queda, coseno de teta. ¿Cómo despejo? ¿Cómo puedo despejar, este teta? ¿ah? Dice, profesor, multiplique por, coseno a la menos uno, entonces, ahí se elimina ese, pero en este lado, te va a quedar, coseno, a la menos uno. Por ese, por esas razones que queda, coseno a la menos uno, ¿ah? No lo, así como siempre, hay que analizarlo un poquito más, pero sí, en este caso, eh, se hace ese, ese despeje. Entonces, el vector, U, y el vector, V, ¿ah? Necesitaba, operarlo con un producto, punto, ¿ah? ¿Qué podemos decir de ese producto, punto? Podemos decir, que el producto, punto, en primer lugar, es, conmutativo, me da lo mismo si yo, pero, U, punto B, o, B, punto U, ¿ah? También es asociativo, eh, también es distributivo, pero, eso, más que nada, en matemática, ustedes probablemente le dieron más vuelta, ¿ah? A todas esas propiedades, pero aquí, nosotros decimos, ya, ¿cómo se resuelve, profesor? ¿ah? Lo que tenemos acá, ¿ah? Recuerde, voy a generar un eje, un eje X, un eje Y, y un eje Z, ¿ah? El producto, punto, también puede ser utilizado en 3D, este sería nuestro eje X, nuestro eje Y, y nuestro eje Z, ¿ah? ¿Qué es eso? Ahí. voy a tener versores, usted ya sabe cuáles son los versores, un versor Y, un versor Y, y un versor K, vamos a darle el nombre acá, Y, Y, Tongo, Y, Tongo, K, Tongo, y ahora quiero que me apoyen en esto, me dice, busque la operatoria de Y, producto, punto, producto, punto, de Y, Tongo, o sea, me está diciendo que opere Y, Tongo, con Y, Tongo, en un producto punto, ahí está el producto punto, profesor, ¿Pero qué está haciendo eso? Y tongo no es un vector Ojo, es un vector Es un vector adimensional Que tiene solamente Tiene solamente la dirección Hacia el eje X El y tongo Su magnitud La Magnitud Es uno Entonces ¿Qué me entrega? Me entrega una dirección Y tongo es Un vector unitario Entre paréntesis camuflado Porque es un Vector que me indica una dirección En este caso en el eje X Entonces, según lo que vimos Anteriormente Les voy a recordar ahí Nos decía, tiene que multiplicar La magnitud La magnitud Del Vector Del primer vector Que en este caso Es la magnitud de y tongo ¿Cuál es la magnitud de y tongo? Uno Lo multiplica Por El segundo La segunda magnitud Del segundo vector Que en este caso es y tongo Porque estoy Operando y tongo Producto punto y tongo Y luego Y luego El coseno Del ángulo Muchachos Consulta Acá ¿Por qué Aparece Ese cero? ¿Por qué Aparece ese cero? Entonces Usted Va a ver Bien Y va a decir A ver Lo que nos están pidiendo En este ejercicio Es Es que estamos Operando Dos vectores Que sería y tongo Y tongo Ambos Están en la misma dirección O sea Es como que si yo quisiera pedir El ángulo que se forma Entre este vector Y entre ese vector ¿Cuál es el ángulo que se forma Entre esos dos vectores? Profesor El ángulo que se forma Entre esos dos vectores Es cero Ah Entonces Si yo voy a la calculadora Y pongo coseno de cero Adivinen el resultado Es Uno Entonces Coseno de cero Es igual a uno Ahí Igual a uno Por ende Cuando yo opero Versores Iguales El resultado Va a ser uno Y eso Quédese ahí Y mire acá Y punto Y El valor es uno J punto J El valor es uno K punto K El valor es Uno A diferencia Cuando son distintos Cuando son distintos Voy a borrar este Cuando son distintos Pasa lo siguiente ¿Ah? ¿Qué voy a tener ahora? Me están pidiendo Que opere Y Punto J Profe Aquí usted tiene I Y aquí tiene J Ya Perfecto ¿Cuál es la magnitud Del versor Y Tongo Profe Tal como usted dijo Acá Aquí Obviamente Va a ser uno Muy bien ¿Ah? Y del J Tongo ¿Cuál es la magnitud Del J Tongo? Es uno Y del Tongo Es uno Bueno Entonces aquí estoy Multiplicando Uno Por uno Coseno del ángulo ¿Cuál es el ángulo Que se forma entre El versor Y Y el versor J Lo versor es como Que si usted estuviese Pidiendo El ángulo Entre el eje X y el eje Y Correcto Eso estoy pidiendo El ángulo Que se forma entre Esos dos Ejes ¿Ah? Porque finalmente Y Tongo Corresponde al eje X Y J Tongo Corresponde al J Al versor J Entonces Ahí digo Coseno De 90 Y si usted va A la calculadora Y pone Coseno De 90 Le va a dar Un 0 Por ende ¿Qué podemos asumir ahí? Vamos a asumir Lo siguiente Siempre Que los versores Sean diferentes Y esté operando Producto Punto Recuerden Esto no es lo mismo Cuando hacemos Producto Esto es para Producto Punto Siempre que nuestros Versores Sean diferentes Por ejemplo Acá Y Punto J Cero Y Punto K Cero J Punto I Cero J Punto J Uno Porque son iguales Porque el ángulo Ahí entre ellos Es cero Y el coseno De cero Es uno Acá Son Diferentes Por ende El ángulo Que se forma Entre J Y K Es como yo le preguntase ¿Cuál es el ángulo Que se forma Entre el eje I y el eje Z? El versor Hay 90 grados ¿Cuál es el coseno 90? Cero Por ende Todo va a ser Cero Entonces Asuma esto Que cuando los versores Son Iguales El resultado Va a ser igual a uno Cuando los versores Sean distintos Y estemos operando Producto Punto El resultado Ahí va a ser Cero Para poder resolver esto Lo llevamos a un ejemplo Antes de que terminemos la clase Entonces ¿Cómo puedo Resolver esto? Que está acá abajo Me dice ¿Cuál es el ángulo Que se forma Entonces Entre Estos tres puntos Que están en el espacio No están En el plano ¿Por qué? Porque tengo el eje X El eje Y Y el eje Z ¿Ah? Mire El vector U Como estoy trabajando En el espacio Tendríamos U DX Acompañado Con su versor Y tongo ¿Ah? Más U D Y Acompañado Con su J Tongo Más U DZ Acompañado Con su K Tongo Nuestro vector V Tendrías Tendría Tendría Una componente V De X Acompañado Con el Y Tongo Una V De I Acompañado De su J Tongo Más Una V De Z Acompañado Con su K Tongo Tengo Tengo que operar Esto Entonces ¿Qué se hace? ¿Ah? ¿Qué se hace? La operatoria Es la siguiente Es larga Pero se va a reducir Mucho Esta Componente Con su versor U De X Y Tongo Lo vamos a operar Producto punto Porque eso Estoy buscando Producto punto Con Este que está acá abajo V De X Por Y Tongo Más Nuevamente U De X U De X U De X Y Versor Este Agregue Eso Eso Eliminero Y Versor O Y Tongo Producto Punto Ya no con este Ya no con este Sino que Con la siguiente Componente Del vector V Sería V De I J Tongo Por espacio No voy a seguir Para allá Pero aquí tendría El siguiente Paso Sería U De X Y Tongo Producto Punto Ya no este Sino que el siguiente V De Z K Tongo Muchachos Recuerden que habíamos dicho Que si tengo Un versor Con otro versor Igual Eso De inmediato Se transforma En un Uno Entonces Elimino esto Elimino esto Y como resultado Me quedaría U De X Por B De X Y los versores Estimados Se acaban de eliminar Porque dijimos que si Los versores eran iguales Iba a ser igual a una Digo acá Y Tongo J Tongo Profesor Usted dijo Que si eran diferentes Cuando estamos operando El producto Punto Eso es cero Correcto Esto lo eliminamos No están I Tongo K Tongo Cero Y así puedo seguir Sigo Ahora ya no con el U De X Ya no con el U De X Porque ya hice ese barrido Con el U De X J Tongo Y sigo Más U De I J Tongo Producto Punto B X Y Tongo Profe J Tongo Con Y Tongo Recuerde Elimínenlo A Gracias Seguimos Más U De I J Tongo Producto Punto B B I B B B I Producto J Tongo Profe 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 Acá Usted tiene J Y J Ambos iguales Por ende Eso Se transforma en un 1 ¿Y cómo me quedaría? Me quedaría U Sub I V Sub I Si alguien quiere poner ahí Multiplicado por un 1 Cosa de usted Pero No No Incluye en nada Es más se ve feo Saque Y si usted después sigue Para U de I Con B V De Z J Tongo K Tongo Profe Eso es cero Correcto Correcto Entonces Ya hicimos esa parte Más Más Por acá Ahora ya elimino esto Y ahora tengo que hacer este trabajo De Esta componente Operándola Con esta Operándola Con esta Y operándola Con ella Entonces Nos damos cuenta De inmediato Profe Aquí K Tongo Con I Tongo Eso va a ser cero K Tongo Con J Tongo Va a ser cero K Tongo Con K Tongo Va a ser uno Por ende acá Como último resultado U de Z U de Z Por V De Z Esto Es una multiplicación De dos números reales Una multiplicación De dos números reales Una multiplicación De dos números reales Por ejemplo Dos por ocho Aquí cinco por tres Y aquí Dos por cuatro Puede ser uno negativo Correcto Puede ser uno negativo Y después lo suma Y va a tener un resultado Acá arriba Que va a ser un Es 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 La Y abajo Que va a tener La multiplicación De la magnitud De eso Por ende va a tener Otro Es 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 Y si usted Divide Un escalar Y lo divide Por otro escalar Que va a tener Como resultado Un escalar Y a ese escalar Le aplica el coseno a la menos uno porque lo que andamos buscando acá es ese ángulo entonces muchachos la próxima semana vamos a desarrollar este ejercicio lo vamos a ver en Excel vamos a hacer igual que en las clases anteriores una parte desarrollado para el Excel y otra parte para que lo desarrolle en su calculadora pero lo importante que si usted ya lo puede hacer en su casa y entiende más o menos este concepto ese día que va a llegar listo y se le va a hacer más fácil de entender los diferentes ejercicios que vamos a hacer después porque ahí después tenemos este entonces los invito a que lo desarrollen durante algún tiempito que tengan durante estos días muchachos, hoy ya terminamos en una buena hora ayer, el martes nos pasamos bastante más pero eso quiero que lo tengan claro muchas veces nos vamos a retrasar mal el término pero con la finalidad de que le voy a ir explicando hasta cómo se usa la calculadora y me voy a dar el tiempo y ahí el compromiso es que si quieren hacerme muchas preguntas también el compromiso es que también tengan la paciencia en que vamos a terminar más tarde yo voy a tener la paciencia de explicarle todo todas sus dudas pero ustedes tengan la paciencia que muchas veces a las doce usted termina a las doce cinco nos vamos a extender probablemente un par de minutos más así que vamos a detener la grabación y vamos a detener la grabación